Esta es Mi pequeña aldea Un lugar cada día igual Con el sol se levantan Todos despertando así Ya llega el bañadero como siempre Su mismo pan viene a vender Es el día que llegué Todo sigue igual que ayer Nada nuevo que contar Una muchacha de lo más extraño Siempre en las nubes suele estar Nunca está con los tatás No se sabe a dónde va Nuestra bella es una chica peculiar Es un gran amante El apuesto príncipe Llevo Y Cómo está encantada Ella no descubre Quién es él Hasta el final Es un gran amante El apuesto príncipe Llevo 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 Y Cómo está encantada Ella no descubre 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 Gracias por ver el video